Así quedaría el monumento que este martes inició su construcción en la entrada del Socorro sobre el sector de la Carrera 13, obra con la que se busca rendir un homenaje al cantor de la patria, José Alejandro Morales López. Se vino trabajando de la mano de la Secretaría de Turismo, asesorándonos en la situación de cómo sea el monumento, de saber también históricamente, todos hablamos del Socorro, y que a hoy su nombre es El Socorro, así se llama nuestro municipio, y así esto va a ir en letra, en piedra labrada también, para darle el homenaje que merece nuestro cantor de la patria. La maqueta inicial era esta, la cual tuvo varias modificaciones, teniendo en cuenta algunas sugerencias hechas por conocedores en el tema cultural. El homenaje viene una luna, en emblema a nuestra famosísima canción, que es casi todo himno para el municipio del Socorro, que es Pueblito Viejo, los diferentes artistas nos han comentado que la luna representativa es una media luna, de los que conocemos un cuarto creciente. Entonces, en ese orden de edas, de la maqueta inicial, hemos venido haciendo varios ajustes, hasta lograr la maqueta definitiva, para poder pues también presentar, generar el presupuesto definitivo. Viene la media luna, soportando la herramienta de nuestro cantautor, que es el tiple, en el diseño habíamos colocado una guitarra, entonces vamos a generar el tiple. El farol es sumamente representativo, es una de las canciones también que hace, que tiene en su gran listado nuestro maestro José Morales. Según el secretario de Planeación Municipal, la obra que ya inició a ejecutarse, tiene un costo superior a los 67 millones de pesos, y el plazo de ejecución es aproximadamente de 21 días. Este monumento compone un triángulo isósceles, que tiene más o menos unos lados de 6 metros de longitud, colinda con la avenida Nacional, tenemos pavimentado las dos vías, en la calle Cuarta y toda la carrera 13, para el fácil acceso, tiene un andén inicialmente, que se construyó con el tema de la pavimentación de la vía, y el acceso, esto también va a incurrir en todo material que llamamos piedra barichara. El tiple aproximadamente va a quedar de una altura de 3.50, de un peso también considerable, que la media luna va a ser el soporte de ese peso, de ese tiple, todo atracado en el piso, con su refuerzo de acero internamente, para poder hacer un buen soporte, y vamos a ver un monumento de una altura aproximadamente de 5 metros de altura. En el piso, alrededor del triángulo, se ubicará una iluminación similar a la que tiene la basílica menor de la ciudad. Copresta Limitada es la empresa encargada de la ejecución de estos trabajos.